bienvenidos a todos al podcast de ideas de negocios me escuchan en la repetición pero también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Hoy le quiero dar la bienvenida a Juana Nalles, la vicepresidenta de tarjetas de crédito de American Express y es un gusto, un honor que nos acompañes. Juana, muy buena tarde. Hola, buenas tardes Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí, sobre todo también reconociendo mucho tu espacio, tu programa, donde al final abordas muchos temas relevantes de ámbito empresarial, del país, así es que agradezco mucho y me encanta poder estar aquí contigo. Gracias a ti Juana, permíteme dar un poco de contexto de American Express, es una compañía global de pagos integrados, tiene diferentes productos financieros, ya tú nos explicarás tarjetas personales de servicio y crédito, tarjetas corporativas y entiendo Juana que tú lideras la vicepresidencia de tarjetas de crédito ya desde el 2021 y bueno, un gusto tenerte por aquí para preguntarte primero, ¿es positivo o no es positivo tener una tarjeta de crédito? Bueno, me parece la pregunta ideal para arrancar, la verdad es que es positivo, es totalmente positivo, es una herramienta financiera que te permite poder ampliar tus posibilidades, puedes ser muy útil en general para poder obtener beneficios adicionales mientras que tú estás utilizando tu tarjeta en lugar de efectivo, por ejemplo, y te voy a decir algunos puntos en específico y muy puntuales que creo que son positivos para la persona que está tomando la decisión, ¿no? Punto número uno te ayuda a organizar tus finanzas, tú puedes estar viendo todo el tiempo, dónde estás gastando, cuánto estás gastando, el ritmo según tus posibilidades, ¿no? La segunda que te diría es la posibilidad de poder utilizar meses sin intereses, en especial las tarjetas American Express tienen seis meses sin intereses, básicamente cuando quieras, donde quieras, a un monto mínimo, en el caso de Gold, 2,400 pesos, en el caso de Platinum, 6,000 pesos y además todo el gasto que tienes en el extranjero. El tercer punto que te diría de por qué es bueno es la seguridad. Si tú pagarás con efectivo o incluso con una tarjeta de débito, el nivel de seguridad que puedes tener, por ejemplo, al tener un robo extravío es infinitamente mayor. La segunda cosa súper positiva es que, por ejemplo, no sé, no sé si te pasa, ¿no? Pero a mí yo soy despistada, ¿no? Y todo el tiempo no encuentro mis tarjetas de repente. Tienes la posibilidad de prenderla y apagarla cuando quieras, entonces eso también de alguna manera te da bastante paz en términos de seguridad. El cuarto punto que te diría es el tema de beneficios y promociones. Al utilizar una tarjeta de crédito no solamente puedes ampliar tu manera de financiarte, sino que también cada vez que tú gastas, por cada peso que estás gastando, obtienes puntos Membership Rewards, que eso al final lo puedes convertir de muchas maneras. Sumado a que todo el tiempo tenemos promociones súper tangibles en diferentes establecimientos que la gente normalmente utiliza, ¿no? Aquí yo siempre lo que he dicho es, es importante que la tarjeta que estés eligiendo se adapte a tu estilo de vida y no por el contrario, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Y la última, que no es menos importante, es te va a ayudar a poder tener un historial crediticio sano, que eso después en un futuro te puede también dar acceso a poder tener posibilidades de una hipoteca, de un seguro para, de una, de un préstamo para poder comprarte un coche o diferentes posibilidades. Entonces, en resumen, yo creo que si la sabes utilizar es sumamente positivo. Me parece interesante estos puntos, organizar finanzas, seguridad, beneficios, como este tipo de promociones, interesante. Preguntarte también, Juana, ¿qué debemos tomar en cuenta antes de pedir una tarjeta de crédito? ¿Cómo saber si estamos en condiciones o no? Ok, perfecto. Pues bueno, justamente en la pregunta anterior te decía, una cosa súper importante es asegurarte que la tarjeta de crédito que estás pidiendo es una tarjeta que definitivamente se adapte a tu estilo de vida, ¿no? Y ese es el punto número uno que te diría. ¿Cómo poder ver cuál es la tarjeta que se adapta a tu estilo de vida? Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de la página o en la aplicación, si es que ya son tarjetavientes, porque pasa que no sabemos cómo aprovechar bien nuestros beneficios. Tenemos en americanexpress.com diagonal tarjetas. Ahí pueden ver las diferentes que hay, ¿no? Tanto de crédito como de servicios y ahí pueden ver los diferentes beneficios que pudieran llegar a ser de acuerdo o relevantes de acuerdo a tu estilo de vida. El otro punto que te diría es el respaldo y la seguridad, ¿no? Que no me parece menor. Donde tú también te sientas cómoda que la institución que estás eligiendo es una institución que te va a responder, ¿no? Entonces, ahí yo te podría decir, la Conducef acaba justo de publicar un escrito donde publica las instituciones con mayor transparencia. Ahí estamos nosotros sumados al servicio, ¿no? El servicio también es algo que nuestros clientes valoran muchísimo, ¿no? Tenemos un legado de 170 años de donde nuestro ADN y donde la prioridad que tenemos es justamente el servicio elevado hacia nuestros tarjetavientes, donde ellos se sientan especiales, pero sobre todo donde podamos establecer relaciones a largo plazo basados en confianza. Y por último, te diría también que específicamente para los jóvenes, donde para nosotros es sumamente relevante, 60% de nuestros nuevos clientes son jóvenes. Es muy importante que también puedan tener una tarjeta que los acompañe a poder iniciar su vida de historial crediticio. 60% de sus nuevos clientes son jóvenes y además me quedo con estas recomendaciones. Preguntarte, ¿es responsable de nuestra parte como usuarios comprar todo con una tarjeta de crédito? ¿Qué sí debo de comprar? ¿Qué no debo de comprar? ¿Qué pasa con este tema de la despensa, del uso de efectivo? ¿Qué nos dirías? Mira, yo te diría que es responsable, ¿tu pregunta es si es responsable comprar todo con la tarjeta de crédito? Sí, o algunos materiales como la despensa, por ejemplo. Ok, te voy a decir, todo depende, y es muy interesante tu pregunta, porque todo depende del estilo de vida y el tipo de manejo que tú le des a tu tarjeta de crédito, ¿no? Si eres una persona que está pendiente, digamos, de cómo lleva las finanzas, que lo que tú gastes esté de acuerdo a la capacidad de pago que tienes, a los ingresos que tienes, te diría que sí. ¿Por qué? Porque conforme tú lo estás utilizando, una, tienes seguridad, ¿no? De cargos no reconocidos, de qué pasó tu tarjeta, de que me clonaron la tarjeta, o sea, todo esto tienes total seguridad, pero sumado a eso, estás recibiendo beneficios, simplemente por el hecho de utilizarla, ¿no? Hace rato te hablaba de los membership rewards, o sea, conforme tú tienes membership rewards, los puedes utilizar desde para transferir a una aerolínea, puedes comprar certificados de diferentes tiendas, o incluso puedes entrar a la página de internet y utilizarlos para reducir tu saldo, o sea, literalmente son mineros. Entonces, sí, definitivamente, si tienes una buena dinámica con tus finanzas, sí, sí recomiendo que lo utilices para lo más que puedas. Perfecto. Entonces, dependerá de estos factores, dependerá de nuestra capacidad de pago, de nuestros ingresos, y no podemos catalogar solo algún tipo de compra diciendo, está mal hacer esto, corresponde. ¿Cuál es el punto fino, si yo te preguntara, Juana, en que hay que cuidarnos como usuarios al momento de usar la tarjeta de crédito, tal vez ser totaleros o no? ¿Cómo nos lo explicarías tú desde tu perspectiva? ¿Qué hay que cuidar? Mira, hay varias cosas que hay que cuidar. Otra vez, todo tiene que ver con el control que tienes entre tu capacidad de pago, tu línea de crédito y tus ingresos, ¿ok? Nunca, esa ecuación nunca se debe de romper. Ahora, ¿qué cosas adicionales puedes hacer? Lo primero es siempre conocer muy bien tu producto. Y esto no solamente tiene que ver con un tema de uso responsable, pero también en cómo lo puedes aprovechar mejor, ¿no? Muchas veces esta ecuación de valor entre lo que tú pagas por tu tarjeta y lo que obtienes, hay mucha gente que no lo aprovecha porque simplemente no sabe. Entonces, lo primero que te diría es, hay que leer los contratos, hay que leer los términos y condiciones y entender muy bien las vigencias, los beneficios, a qué tienes derecho y cómo acceder a él, ¿no? Porque muchas veces la manera de acceder a él es, por ejemplo, suscribirte. Todas esas cosas, si no las sabes, no las aprovechas bien. La segunda cosa que te diría es hacer los pagos a tiempo. Si pagas el mínimo o si pagas totales, todo depende de la necesidad que tienes. Y ambas cosas son válidas, siempre y cuando otra vez tú tengas ese control y no se rompa la ecuación de lo que tienes capacidad o vas a tener capacidad en el futuro de poder comprar versus lo que estás pagando. Siempre, obviamente, a tu punto de si eres totalero o no, pues claramente si puedes pagar siempre más del mínimo, siempre va a ser mucho más sano, ¿no? El otro punto sería cuidar mucho el límite de crédito. O sea, es importante que conozcas tu límite de crédito para que realmente nunca te pases y que al final puedas hacer compras dentro de ese límite. Y por último, te diría revisar tu estado de cuenta constantemente. ¿Por qué? Una, te ayuda a ser consciente de lo que estás gastando, pero por otro lado, también te ayuda, por ejemplo, a tener cargos no reconocidos, ¿no? Revisar, por ejemplo, la comunicación es súper relevante. No sé si has escuchado, pero de repente es como yo no quiero y me desuscribo al email de mi banco o de mi institución financiera. La realidad es que esa es la única manera que tienes de poderte enterar a qué tienes acceso, ¿no? Entonces definitivamente para mí es muy importante que se metan y que estén conscientes de la comunicación que reciben y que asimismo también se metan a las plataformas digitales. Por eso está la aplicación, por eso está el sitio donde realmente puedes acceder a la comunicación. Puedes, por ejemplo, poner de los beneficios. Puedes, por ejemplo, utilizar tus puntos. Puedes activar alertas, ¿no? No hemos hablado de las alertas, pero eso es súper relevante también para poder evitar, por ejemplo, fraudes o simplemente para estar consciente de lo que gastas, ¿no? Y finalmente hasta incluso para compartir tus beneficios, ¿no? Con tus amigos y obtener beneficios de los dos lados, ¿no? O sea, la persona que la está sacando y la persona que tiene la tarjeta. Excelente. Para cerrar esta entrevista, estuve revisando un poco de la información que se publica de American Express. Veo que, por ejemplo, ustedes están recompensando con algunas criptomonedas. Un tema que está muy en boga en estos días. Ustedes ya lo utilizan como para recompensar a algunos de sus usuarios. ¿Cuál es la perspectiva, Juana, de ustedes de las criptomonedas? ¿Qué nos recomendarías para irnos introduciendo a este tipo de temas? Mira, en realidad, a ver, para nosotros somos una institución con 170 años de experiencia, pero que siempre va evolucionando. Entonces, para mí lo importante es estar entendiendo cómo se mueve el mercado, no ignorar las nuevas tendencias y las nuevas necesidades. Efectivamente, estamos haciendo algunas pruebas en algunos países, pero en general es eso, o sea, es adaptación, es estar, entender perfectamente, entender qué te conviene, qué no te conviene y cómo puedes de alguna manera tomar decisiones que diversifiquen tus finanzas. Obviamente, siempre con mucha seguridad. Excelente. Adaptarse aún teniendo 170 años de experiencia. Cierro. Sandra, si me permites... Juana, perdón, si me permites. Entonces, ¿qué veremos de esta área de tarjetas de crédito de American Express? Tal vez algo que nos puedas adelantar, ¿qué veremos 2022 de ustedes? ¿En dónde estarán sus focos, sus prioridades? Ok. Bueno, la prioridad nuestra, la verdad, siempre está en cómo brindamos un valor y una experiencia elevada. Pero, por otro lado, también muchas herramientas de flexibilidad. Flexibilidad para que tú puedas tomar mejores decisiones, para que puedas acceder a más cosas que al final te ayuden a poder ser exitoso en tu vida personal y profesional. Entonces, eso es lo que vas a estar viendo en el 2022. Juana Anaya, vicepresidenta de Tarjetas de Crédito de American Express. Gracias por estos consejos. Gracias por hablarnos de estos temas interesantes. Te mando un fuerte abrazo. Te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV. Que tengas muy buena tarde, Ana. Igualmente, Miguel. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo.